Poder brindar una calidad de vida superior a las personas con alguna discapacidad en su movilidad de miembro superior o inferior es tal vez una de las principales prioridades de los investigadores de la Universidad EIA en el Valle de Aburrá. En la actualidad avanzan en una línea de innovación que contempla la utilización de materiales naturales para la elaboración del pie en una prótesis que generalmente es hecha con fibra de carbono, mientras que la propuesta antioqueña desarrollada en este laboratorio recupera el fique de los costales que son empacados diversos productos de la canasta familiar. Eso fue una idea de otro profesor de la universidad y hay muchos que han pensado como en este tema, sino que yo igualmente una vez fui a la plaza mayorista y vi como desechos de fique en un lugar y preguntaba que qué hacían, no, eso era basura, pero yo vi, no, pero conozco un proyecto de ese tipo, entonces vi la oportunidad, vi las propiedades mecánicas que el fique tiene y otro tipo de fibras y entonces pues vimos la posibilidad de usarlo en la construcción de prótesis, no solo del pie, sino de otros componentes de prótesis. El fique es un material con muchísimas cualidades respecto a la resistencia de la humedad, de peso, de hecho pues es utilizado mucho en el campo pues para la carga de materiales como el café, entonces de por sí el material tiene ya una vida útil pues la verdad considerable, sin embargo pues el proyecto pues no hace alcance de evaluar pues la durabilidad, sin embargo sí podemos hablar de unos dos, tres años aproximados, sin embargo pues los pies se recomiendan pues cambiarse en ciertas temporadas por la parte mecánica, piezas mecánicas como lo son los tornillos y por el movimiento y la fricción van teniendo pues como un desgaste en la parte de los ensambles. Hasta ahora ajustan más de siete meses en este proyecto en el que incluso cuentan con el apoyo de un estudiante mexicano que llegó atraído por la experiencia de la Universidad EIA en el sector de las prótesis hechas con fibras naturales, asimismo ha visto como en el mercado internacional estos materiales son implementados mayoritariamente en los sockets y no en los pies protésicos, su conocimiento está dirigido principalmente a conseguir una respuesta dinámica en el aditamento que garantice a la persona que la utilice comodidad al caminar. Pues principalmente ver la parte mecánica, toda la parte que tiene que ver con concentración de fuerzas, esfuerzos que el material pueda resistir. El diseño de este pie protésico se le denomina de respuesta dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de hacer contacto con el suelo, almacena la energía y esto ayuda a que se pueda dar una marcha más anatómica, una marcha que sea más similar a como si tuvieras tu propio pie. Entonces, en esa parte enfocado en la concentración de esfuerzos, ha sido mi mayor aporte en el proyecto. El equipo que hace parte de la investigación destaca también cómo el valor de un pie protésico hecho con FIQUE oscilaría entre los 10 y los 20 mil pesos, que resultaría de un costal que cuesta máximo mil pesos y del que podrían elaborarse hasta 5 aparatos. Este precio, sin lugar a dudas, garantizaría un mayor acceso a esta ayuda ortopédica a poblaciones de escasos recursos afectadas por amputaciones en miembro inferior. La innovación en materiales es muy necesaria en nuestro país porque los costos son altos, además el dólar, casi todo esto es importado, entonces la idea es adaptarnos a materiales naturales o que se puedan adquirir fácilmente en el medio y eso nos ha llevado a un camino que en este momento ya vemos los primeros resultados en deportistas de alto rendimiento. Es algo soñador porque uno lo ve, uno se imagina ya ese usuario pudiendo tener algo en el que él puedas ver que, wow, esto es algo realmente asequible, que yo lo puedo tener, si se me daña no tengo que tener la preocupación de adquirir otra, entonces realmente vemos el proyecto con muchísimas posibilidades, no solamente en el sector del campo, sino cuando lo hablas de minas antipersonas, que un militar o un niño o una persona pueda adquirirlo de manera muchísimo más rápida y someterse a ese tratamiento para que pueda volver a establecer su vida real, laboral y académica, pues de volver a un colegio o volver a jugar. Pero los emprendimientos con uso de tecnologías también han llevado a los profesores y estudiantes de esta institución universitaria antioqueña a incursionar en la construcción con impresión 3D de un socket, como es conocida esta parte de la prótesis. Según sus experiencias, al no ser hecho el encaje con yeso como es frecuente, se evita el desperdicio y la contaminación y los errores en la elaboración manual de la pieza, puesto que el muñón varía su volumen durante el día. Por decir, les voy a mostrar. Esta acá se ve como la cabeza de perones, ¿cierto? Que es un hueso que sobresale en el muñón transtibial y se debe aislar para que no maltrate tanto a la persona. Entonces, manualmente se hace y tú lo haces como raspando el yeso y llegas a darle esta forma. Pero, ¿qué pasa? Que al momento de medírselo, como es un proceso manual, puede generar fallas o maltrata o no se hizo de la manera correcta o le pusiste más yeso de lo normal, entonces le quedó muy ancho. Lo que se hace con el modelado 3D es mejorar, sobre todo en esa parte de las modificaciones, porque ya tú, mediante el software, tienes directamente el muñón escaneado. O sea, no le hiciste una parte en yeso, no lo rellenaste y se eliminan esos errores humanos. En este aparato protésico, el laboratorio ya registra resultados positivos en el campo deportivo, donde se centra gran parte del trabajo con atletas en condición de discapacidad que las necesitan con altos estándares de calidad. Esto es fabuloso, pues a mí personalmente me llena mucho, me siento muy bien de hacer parte de esto y de poder contribuir con mejorar la calidad de vida de una persona con discapacidad. Fue muy emocionante cuando vi que este prototipo, que fue el que finalmente quedó terminado, que ya nuestro paciente pudo caminar, eso fue una generación impresionante. El equipo de ingenieros también encontró que sus desarrollos protésicos podrán impactar poblaciones vulnerables, que por las dificultades actuales en el sistema de salud colombiano, desisten durante el proceso por el tiempo que toma o al necesitar renovarlos, prefieren no hacerlo para evitarse la tramitología. Fuimos detectar que hay gran personas, o sea, hay una cantidad de personas que son amputadas por accidentes de tránsito, por minas antipersonas, por enfermedades vasculares, diabetes. Entonces, vimos como en el campo esas restricciones económicas y de transporte, de poder llegar a una ciudad y poder someterse a un tratamiento para también recibir su prótesis, y son personas que desisten de estos tratamientos. Por lo tanto, son personas que se quedan en una casa sin poder trabajar, sin poder laborar. El campesino nace para trabajar, ese es su lema, eso es lo que nos dio el resultado de la investigación. Y uno poder ver un producto de estos que es económico, que satisface todas las necesidades que ellos pueden tener, realmente es satisfactorio. En materiales, pues queremos hacer mucha innovación, puesto que, pues comúnmente hay unos materiales que son los que utilizan una ortopédica normal, de alto costo, y lo que queremos es poder hacer materiales que inclusive se usen en otras aplicaciones de ingeniería, y que puedan ser implementados en prótesis a unos costos más bajos, sin sacrificar la resistencia mecánica o el rendimiento del material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!